Así son las mujeres inolvidables, foto, unsplash existen ciertos rasgos que convierten a una mujer en un ser majestuoso y difícil de olvidar y hoy te los daremos a conocer. 1. Tu vitalidad aquella energía que tienen para enfrentar el mundo, siempre tienen una actitud positiva sin importar las circunstancias. 2. Dispuesta a derribar todos los impedimentos para obtener todo lo que deseas. Foto, unsplash una mujer inolvidable se identifica por ser independiente e influyente, dispuesta a cubrir sus necesidades y caminar bajo sus propias percepciones. 3. Deja de pensar en el que dirán, ya que solo se enfoca en sí misma ignorando lo que los demás opinen. 3. Tu amabilidad La amabilidad en una mujer es un punto muy importante, ya que le ayuda a desarrollar sus relaciones interpersonales de una manera más sana y satisfactoria. 4. Lee también, ¿cuál es tu atractivo más grande y no hablo solo del físico? 4. Altruismo a quien no le enamora cuando una persona da todo sin esperar nada a cambio, una mujer inolvidable actúa por voluntad propia sin esperar el reconocimiento de los demás. 5. Esto lo puede generar a través de actividades que ayuden a personas que necesitan de algún tipo de ayuda. 6. Así como puedes ser la mujer más dulce cuando hay que tener coraje, lo expresas sin problema alguno. Debido a que tienes bien claros tus límites, no permites que nadie te falte al respeto por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. 6. Te respetas y respetas a los demás. 6. Tu persistencia Los resultados se generan a partir del trabajo realizado, no de las lamentaciones. Una mujer inolvidable actúa en lugar de enfocarse en el «me gustaría» o «hubiera». 7. A ella nada ni nadie la detiene, pues sabe perfectamente lo que es capaz de hacer y cómo lograrlo. 8. Foto, un splas. Una mujer inolvidable tiene una visión de mundo muy distinta a la de la mayoría. 8. Es una persona contemplativa que aprecia cada uno de sus días al máximo. No espera fechas especiales para celebrar porque sabe que cada segundo cuenta y que cada día de su vida es una nueva oportunidad. 8. Tu pasión Una mujer que hace lo que le apasiona se convierte automáticamente en alguien inolvidable. En la actualidad, la mayoría de las personas guía sus pasos de acuerdo a lo «permitido» o «bien visto». Sin embargo, las mujeres independientes e inolvidables no piensan de la misma manera, ya que hacen lo que realmente les apasiona y no lo que los demás esperan que haga para poder ser aceptadas. Lee también «7 razones por las que sigues soltera y te sientes bien con eso». 9. Tu humildad no cree ni piensa que es mejor que nadie porque sabe perfectamente que todos los seres humanos somos eso, simples seres humanos. Así que ella no hace diferencias entre las personas que tienen más dinero a las que tienen menos, ella trata de la misma manera. Su gran humildad es lo que la identifica. 10. Tu amor y gran corazón Una mujer se convierte en una persona inolvidable cuando está dispuesta a escuchar a quienes la necesitan, a ser esa persona en la que pueden confiar. Su gran corazón y audacia la convierten en ese ser inolvidable lleno de amor y belleza espiritual. ¡Suscríbete al canal!